ABC Noticias, Pasión por la Información, yo soy Jorge Paredes. El presidente Jimmy Morales intervendrá ante la Asamblea General de Naciones Unidas el próximo 25 de septiembre. La Asamblea Parlamentaria Euro Latinoamericana, Eurolat, componente latinoamericana, expresó preocupación por la situación de persecución política y judicial en Guatemala y demandó respeto a la soberanía del país centroamericano y a la no injerencia extranjera en los asuntos internos del país. Subrayamos nuestra preocupación por la persecución política y judicial y el cumplimiento de los debidos procesos que viven dirigentes políticos y sociales en Guatemala. Consigna la declaración de Viena, emitida por el componente latinoamericano del Eurolat y fechada en Viena, República de Austria, el 17 de septiembre. Igualmente, subraya la demanda de respeto a la soberanía y no injerencia extranjera en los asuntos internos del país, agrega en el punto 11 de la declaración de 28 enunciados. El Eurolat es la institución parlamentaria de la Asociación Biregional Unión Europea y América Latina y Caribe. El componente latinoamericano está integrado por 75 parlamentarios y parlamentarias de toda América Latina y el Caribe. La declaración de Viena fue emitida en seguimiento a las reuniones oficiales previas del componente latinoamericano en Ciudad de Panamá del 3 al 6 de abril del presente año y San Salvador el 18 al 21 de septiembre del 2017. Caso una sesión oficial ordinaria en las instalaciones del Palacio Imperial en el edificio Habburg y fue fruto de los debates y análisis.